¿Qué es Adulaxi y para qué se utiliza? Este medicamento contiene glicerol, que es un laxante y que se administra por vía rectal. El efecto laxante se consigue por la capacidad del glicerol de ablandar las heces que, junto a una ligera acción irritante local, consigue estimular los movimientos del intestino. Está indicado para el alivio local sintomático del estreñimiento transitorio, y ocasional en adultos y adolescentes a partir de 12 años. Debe consultar a un médico si empeora o si no mejora después de 7 días de tratamiento. ¿Cuándo usar Adulaxi? No use Adulaxi. Si es alérgico al glicerol o a alguno de los demás componentes de este medicamento. Si padece alguna enfermedad anorrectal, rectocolitis hemorrágica, un tipo de inflamación crónica del intestino, y hemorroides inflamadas. Si tiene retortijones, cólicos, náuseas, vómitos u otros signos de apendicitis, obstrucción intestinal, enfermedades intestinales inflamatorias agudas o, en general, cualquier situación de dolor abdominal, sin conocer la causa que lo produce. En niños menores de 12 años. Advertencias y precauciones. Consulte a su médico, farmacéutico o enfermero antes de empezar a usar Adulax. En caso de la aparición de sangre en heces, irritación, dolor o que no mejora debe interrumpir el tratamiento y consultar al médico. No use este medicamento más de 7 días seguidos, salvo que su médico se lo indique. Este medicamento se utilizará únicamente, bajo estricto control médico, en pacientes con enfermedades graves, especialmente cardiovasculares, relativas al corazón o a los vasos sanguíneos. Niños y adolescentes. No administrar en niños menores de 12 años. Otros medicamentos y Adulax. Informe a su médico o farmacéutico si está utilizando, ha utilizado recientemente o pudiera tener que utilizar cualquier otro medicamento. Embarazo, lactancia y fertilidad. Si está embarazada o en periodo de lactancia, cree que podría estar embarazada o tiene intención de quedarse embarazada, consulte a su médico o farmacéutico antes de utilizar este medicamento. Conducción y uso de máquinas. El uso de este medicamento no afecta a la capacidad para conducir y utilizar máquinas. ¿Cómo usar Adulax? Siga exactamente las instrucciones de administración del medicamento contenidas en este prospecto o las indicadas por su médico, farmacéutico o enfermero. En caso de duda, pregunte a su médico, farmacéutico o enfermero. La dosis recomendada es Adultos y adolescentes a partir de 12 años, administrar un envase al día, cuando sea necesario, o según prescripción del médico. Uso en niños. Este medicamento está contraindicado en niños menores de 12 años. Forma de administración. El medicamento se administra por vía rectal. En el momento elegido para la administración, y una vez quitado el capuchón que cierra el extremo de la cánula, colocar esta en posición vertical y hacia arriba, oprimir ligeramente para que unas gotas del preparado humedezcan el extremo de la misma, con objeto de facilitar su introducción en el recto. Introducir la cánula del aplicador en el recto suave y lentamente. Introducir el contenido del aplicador presionando sobre las paredes y, sin dejar de presionar, retirarlo suavemente una vez terminada la aplicación. A fin de facilitar la aplicación, el aplicador está cargado con un exceso de producto que queda en él tras su uso, de forma que la cantidad de solución que se libera en la aplicación es la dosis completa. Cada aplicador contiene una dosis única de producto, debe desecharse el mismo tras su uso. Si en el momento de la aplicación nota resistencia debe interrumpir la misma, ya que puede resultar perjudicial y dañina, consulte a su médico. No se debe utilizar el medicamento durante más de 7 días seguidos. Si los síntomas no mejoran debe suspender el tratamiento y consultar al médico. Si usa más Adulax del que debe. No es probable que se produzcan cuadros de intoxicación debido a su uso. El uso abusivo y prolongado de este medicamento puede dar lugar a un síndrome de colon irritable, síntomas o molestias como alternancia de estreñimiento y diarrea, espasmos intestinales, hinchazón, náuseas y gases. En caso de sobredosis o ingestión accidental consulte inmediatamente a su médico, farmacéutico indicando el medicamento y la cantidad ingerida. Posibles efectos adversos. Al igual que todos los medicamentos, este medicamento puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran. Durante el período de utilización de glicerol por vía rectal como laxante se han observado los siguientes efectos adversos. Picor anal, dolor anal, irritación anal. Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico, farmacéutico o enfermero, incluso si se trata de posibles efectos adversos que no aparecen en este video.